La selección de Francia ya luce bordada en su pecho la segunda estrella de un Mundial. El conjunto dirigido por Didier Deschamps ha conseguido tal proeza tras doblegar a Croacia, revelación del torneo, en la final por 4-2, Griezmann y Mbappe lideraron un día más el triunfo francés, en el que también fue determinante la actuación del VAR para señalar un penalti por mano de Perisic. Todo ello fue protagonista en las portadas de los principales medios franceses, que destacaron la actuación de sus jóvenes estrellas, el mando de Deschamps y, por supuesto, el videoarbitraje, el equipo otro mundo. Así publicó su portada el diario francés tras el partido en su versión web. Ya en su crónica, valoraron dos aspectos determinantes de la final, el VAR, el hecho, el VAR aún ayuda a los Bleus, y Griezmann, el jugador, el tamaño jefe de Griezmann, ampliar portada del equipo. El equipo por último, no se olvidaron de Deschamps, que alcanzó la gloria de haber sido campeón del mundo con Francia en dos ocasiones, una como jugador en 1998 y la de hoy como seleccionador, Deschamps en la leyenda, France Football el día de gloria ha llegado, rezaba la crónica del partido de France Football. Y continuaron rebosantes de felicidad, una segunda estrella para la eternidad, los blends del equipo francés, 4-2 ganadores a Croacia en la final, son campeones del mundo. Ampliar portada de France Football, France Football al igual que el equipe, France Football también destacó la figura de Griezmann en el plano individual. Decisivo el 3 de los 4 goles franceses en la final contra Croacia, 4-2, Antoine Griezmann ha concluido brillantemente un torneo que comenzó sin puntos de referencia, dijeron de la actuación del rojiblanco, de París y en el portal parisino, muy ligado a la actualidad del PSG, también estalló de jubiló tras la conquista mundialista de la selección francesa. Francia Croacia, una segunda estrella para la vida, titularon su crónica, portada de Le Parisien. Le Parisien y así resumieron el partido, después de una final espectacular, 4-2, los blends buscaron un nuevo título de campeón del mundo, 20 años después de Zidane y Francia 98-18, el país se regocija y celebra. También cuestionaron la actuación del VAR que concedió el penalti a Griezmann por mano de Perisic, un penalti litigioso. Le Monde por su parte, uno de los medios de referencia en Francia, como es Le Monde, utilizó titulares y frases más informativos en sus noticias, los blends ganaron el domingo la final de la Copa del Mundo al vencer a Croacia, 4-2, y dejan caer su segunda estrella, ampliar portada digital de Le Monde. Le Monde.